Este video dio la vuelta al mundo y en pocas horas se convirtió en viral en las redes sociales. Las protagonistas del clip es una llama y su dueña, quienes para movilizarse por la ciudad del Cusco, utilizaron nada menos que un taxi. El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad imperial y fue captado por un turista. La primera en abordar el vehículo es una mujer de avanzada edad y tras ella sube la llama. La niña que los acompaña es quien cierra la puerta trasera y sube en el asiento del copiloto. Sin embargo, esta no es la primera vez que una llama es trasladada de esta manera. Acá vemos como un fotógrafo abre la puerta trasera de este taxi para que suba su compañera de trabajo. Las personas alrededor quedaron asombradas una vez más con este insólito hecho.